Es mejor hacerlo desmontado Hoy nos vamos de aventuras Ves, lo que te he dicho antes, fíjate Tú, fíjate Espacio, espacio 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 Que guapo, macho Suena raro, una largadura A la izquierda. Delantera e izquierda. A la izquierda. ¡Joder! A mí el de allí de la izquierda me encanta. Pues esa era la del año pasado. La madre es la de adelante. Están aquí. Están comiendo tacos. ¡Yo puedo encontrarlo! ¡Tacos! ¡Mira los pasos! ¡Puedes poner los tapas! ¡Oh! ¡Pues sí vienen! ¡Sí! ¡Pues sí vienen! ¡Mira la cita donde está la comida! ¡Uy! ¡Dios, la también sabe! ¡Vámonos! ¿Qué haces tú, chiquiquitero? ¿Qué haces tú, chiquitero? 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 Quieto, deja distancia. ¿Qué haces tú, chiquitero? ¿Qué haces tú, chiquitero? Vamos, chiquitero? ¡Qué haces, que bajan a su ritmo! Cuida, Wiss, que te llevamos por delante. Escapa, Wiss, chiquitero. ¡Por tu vida! Mira por tu vida, Wiss. Yo creo que es para la derecha. Sí, porque es que puedes guardar la luz y no tuvimos que volver. Sí. Este sendero es la bomba. ¡Está bien! Despacio que aquí nos matamos Que precioso Para decirle a tus niñas ahora Dice, mire he estado en el fin del mundo En el fin del mundo, exacto En el infierno había vuelto Yo creo que vamos bien Yo creo que no subíamos tanto, no sé Que sí, que sí Ah, sí, sí, que es en la baguada de allá Sí, vamos bien Aquí hay whisky Whisky está detrás mío Allá abajo está el pantano Que bajamos allí Bueno, más o menos Es mejor hacerlo desmontado Venga, subido, subido Venga, subido Venga, caballo, venga ahí La otra vez estaba peor, sí Pues la otra vez había piedras Al límite Hasta reventar Nothing will help us Ya de enjo, ya de enjo Ya de enjo Just for one day Suave, Yenka Eh, no te pegues, Yenka Ole, saltito Ole Que como ha saltado Guau, qué chulo Que va a saltado de la alambrada Sí, te pillas muy cerca de la alambrada Sí, te pillas muy cerca de la alambrada Sí, te pillas muy cerca de la alambrada Aunque lo pongas a la derecha Hola Hola, familia Hola, familia Hola, eh ¿Qué tal?